Bien, seguimos con estos dos asientos de gastos de constitución. Una cosa primero que os quiero comentar antes de la bala de las retenciones es de cómo hemos contabilizado el gasto. Siempre solemos contabilizar por una factura de un notario, una factura del registro mercantil, como servicios de profesionales independientes. Y está bien, es cierto. Lo que pasa es que en este caso son facturas que tienen su origen en la constitución de una sociedad. Bueno, la normativa contable te dice que hay que contabilizarlos realmente a la cuenta 113, que serían reservas voluntarias. Los gastos de transacción tienen que ir directamente a patrimonio neto. Eso es lo que establece el plan general contable, 113 reservas voluntarias. Pero, ¿qué ocurre? Aquí hay un problema. Y es que si en una empresa de nueva constitución, en la que no ha habido beneficios para repartirlos, para dotar reservas, contabilizamos a reservas voluntarias estos gastos de constitución, como dice la normativa contable, nos vamos a encontrar al final del ejercicio que la reserva, que deberían tener un saldo acreedor, porque van al patrimonio neto junto con el capital social, resultado del ejercicio, etc., van a aparecer con un saldo deudor. Es decir, en el balance irían a patrimonio neto, pero restando. Y no puede ser. Ante eso, si tuviéramos que hacerlo, tendríamos que, para pasarlas de signo negativo a signo positivo, saldo deudor a saldo acreedor, deberíamos de hacer una operación acordeón, que se llama en contabilidad. Es un proceso complejo y, sobre todo, costoso, ¿no? Porque implica realizar una reducción de capital a la vez que aumentamos otra vez capital con cargo a reservas. De manera que dotamos de dinero esa cuenta y pasa a tener saldo acreedor. En fin, una movida. ¿Qué ocurre? Que siempre se contabiliza a las 623. ¿No estamos saltando a la normativa contable? Sí. Pero, ¿qué pasa? Hay un principio que es el principio de importancia relativa, que los alumnos lo suelen captar a la primera. No sé por qué ese sí y el resto no. Y que te dice que, en caso, ya lo hemos hablado anteriormente en otro vídeo, en caso de que el no aplicar un principio contable no supone una alteración importante en las cuentas anuales, pues, bueno, lo podemos un poco saltar, ¿no? En este caso, a ver, estas cantidades no son cantidades llamativas como para que afecten al resultado de la empresa y a su situación económica, en fin, a la información financiera, ¿no? Por lo tanto, va cogiendo ese principio y la gente contabiliza a las 623. Espero que sepáis que se suele contabilizar, debería de contabilizarse, perdón, a las 113 reservas voluntarias, ¿vale? Si hiciéramos eso, aparte de tener que hacer una aposición de acordeón, también tendríamos que hacer un ajuste en el impuesto de sociedades, que eso en segundo, en contabilidad de fiscalidad, sí lo hemos trabajado. Pero, bueno, ahora mismo, olvidado, contabilizamos a las 623, nos quitamos de problemas y nos acogemos al principio de importancia relativa y ya está, y no hay ningún problema, ¿vale? Bueno, vámonos con las retenciones. Mira, las retenciones, esas retenciones surgen porque hay determinadas operaciones que por ley, por normativa fiscal, tienen que estar sujetas a retenciones, ¿vale? Esas retenciones son cantidades que nosotros, cuando, en las facturas que nosotros pagamos, ¿no? No vamos a pagar en este momento, pero trimestralmente deberemos de pagárselo a Hacienda. La liquidación que hacemos trimestral de IVA, igualmente liquidaremos ante Hacienda todas las retenciones que nos han practicado, que nosotros no hemos pagado a nuestro proveedor acreedor y que se las pagaremos a Hacienda. Es un pasivo, es una obligación de pago, ¿vale? O sea, ¿qué ocurre? Mirad, yo voy a hacer aquí, fijaos que he puesto la 4751, voy a poner realmente la 4751.1, ¿vale? ¿Por qué? Mirad, la contabilidad tiene que ser una herramienta que nos sirva, primero, para una gestión fiscal eficaz y eficiente, es decir, que nos ayude a poder liquidar los impuestos de una manera eficiente, más que nada porque va a estar detrás de Hacienda y ante cualquier error, pues, en fin, nos va a doler, ¿no? Pero también tiene que ser una herramienta eficaz para nuestra gestión como contable y nuestra gestión empresarial, es decir, para gestionar nuestro propio negocio. Mirad, en una gestión de asesoría te van a realizar una gestión muy eficaz y muy eficiente desde el punto de vista fiscal. Ellos van a hacer una contabilidad enfocada a la liquidación de impuestos. Si la contabilidad la lleváis vosotros en la empresa, vosotros tenéis que llevar una gestión fiscal eficiente, como la gestoría, pero además también una gestión contable que os ayude a gestionar vuestra empresa, ¿vale? Nosotros vamos a contabilizar esta simulación, este ejercicio, como se debería de hacer para llevar eficazmente una gestión fiscal, eficaz, perdón, y una gestión comercial o una gestión empresarial eficaz también, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Mirad, ya veréis que cuando hagamos los impuestos, las retenciones de este ejercicio, veréis que hay dos modelos para presentar a Hacienda las retenciones. Está el modelo 115 y el modelo 111. El 115 son las retenciones que vamos a tener que liquidar a Hacienda en conceptos de alquileres. Cuando yo estoy pagando un alquiler a un arrendador, las facturas que él me emite a mí van a llevar retención y se las tendré que pagar a Hacienda. Hacienda tiene un modelo para ese tipo de retenciones que son exclusivamente de los alquileres, el 115. Y el modelo 111, en él se recogen las retenciones de otros conceptos. Aparece la retención de las nóminas de los trabajadores. Cuando le retenemos a un trabajador en la nómina, el IRPF, ¿vale? Esa cantidad se la ingresamos a Hacienda trimestralmente, en el modelo 111. Pero es que también en el modelo 111 se recogen las retenciones de los profesionales independientes. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos dos profesionales independientes con sus retenciones. ¿Qué ocurre? Yo lo que voy a hacer es jugar, trabajar con tres cuentas de retenciones. La de los profesionales independientes que irán al modelo 101, 11 en un apartado concreto. La de las nóminas que irán también al 111 en otro apartado concreto, del 111. Y las retenciones del alquiler que irán al modelo 115. Cada una va a tener una subcuenta, de esa manera a mí me va a facilitar muchísimo el confeccionar esos modelos de impuestos, ¿vale? Que los confeccionaremos aquí cuando lleguemos al final del trimestre, ¿vale? Por lo tanto, yo creo una subcuenta. He creado esa subcuenta. Ahora me voy a ir a las cuentas de pasivo, ¿vale? Y esta cuenta, veis, yo ya la he creado aquí, ¿vale? Porque, ya os digo, me va a ayudar a mí para la gestión o la confección del modelo 111 y 115. Bueno, dicho eso, vamos a seguir. Operación 3. Fijaos, la 3, precisamente, estamos ante el pago de un alquiler en las instalaciones. Yo tengo mi nave, mi oficina alquilada, en este caso, a los hermanos RoboSegura. Vale, perfecto. Pues, en este caso, me envía una factura con la mensualidad, el gasto, la retención. Es otra operación, acabo de decir, una operación sujeta a retención y con el IVA del 21%. Y pagamos mediante transferencia bancaria. Bueno, vamos a hacer la... Bueno, si queréis, podemos ver la factura. Vamos a verla rápidamente. Lo que sería, por ejemplo, la factura del alquiler. Aquí tenéis un ejemplo de cómo sería la factura, ¿vale? Alquiler del mes de octubre, 500 euros de gasto, ¿vale? En el cual tenemos... Bueno, aquí no ha aparecido la retención. Bueno, da igual. Vamos a aparecer... Vamos a ponerlo como sería. ¿Cuál sería el gasto? Fácil, arrendamiento 621, arrendamientos y cánones, ¿vale? Arrendamientos y cánones. Esta lleva un IVA del 21%. 472, Hacienda Pública, IVA soportado. Bien. Tiene una retención. 4751. Pero, ojo, hemos dicho que vamos a hacer una subcuenta para esa retención del alquiler. Podríamos poner Hacienda Pública, acreedora por retenciones, ¿vale? Aquí en el nombre podríamos poner, igualmente, entre paréntesis, alquiler, ¿vale? Pero, bueno, le pongo la subcuenta, punto 2, y sería suficiente. Y el acreedor, perdón, el acreedor prestación de servicio. Ojo, tenemos uno, tenemos dos, ahora vamos por el tercero. Y estoy creando subcuentas, ¿vale? Por cada acreedor, proveedor o cliente. En este caso se llama Hermanos Robo Segura, ¿vale? Vamos a ver la cantidad. Fácil. Tenemos 500 de mensualidad, de gasto. Vale, pues, 500 de gasto. El IVA soportado va a ser siempre el 21% sobre ese gasto, por 0,21. Las retenciones del alquiler actualmente están al 19%. Si bien las retenciones de los profesores independientes están al 15%, las del alquiler están al 19%. Aplicaríamos el 19% sobre el gasto, por 0,19. ¿Veis? Perdón, 95. Y la diferencia, 500 más el IVA menos la retención, tendríamos lo que deberíamos de pagar, en este caso, a Hermanos Robo Segura por el alquiler del mes, 510 euros. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Dice que lo pagamos. Bueno, pues, vamos a hacer el pago. Serían 410.3, Hermanos Robo Segura, a bancos, 572, porque lo pagamos por bancos, por transferencia bancaria. ¿Vale? ¿Qué cantidad? Los 510. ¿Veis? ¿Qué acabo de hacer yo ahora aquí? Estoy haciendo el doble asiento. Normalmente, cuando estamos con la contabilidad empezando, haríamos arrendamiento, IVA, retenciones a bancos, directamente a bancos. Bueno, la realidad no es así, ya lo hemos comentado mucho en clase. En la realidad se trabaja con el doble asiento. Todos los programas de contabilidad trabajan con el doble asiento. Tiene que ser así, porque eso nos va a ayudar a gestionar la empresa. Es que no podía ser de otra manera. ¿Vale? Como a partir del tercer trimestre quiero trabajar y queremos trabajar con programas de contabilidad, quiero que ya vuestra cabeza esté pensando siempre en ese doble asiento. ¿Recibo una factura de alquiler? El asiento es este. Y va con su obligación de pago. Una factura tiene una obligación de pago o de cobro, si es emitida. Y esa obligación de pago o de cobro se ejecutará en el momento. Bueno, pues se hace otro asiento de cobro de pago. ¿Entendéis? Doble asiento. Por cada factura se va a generar mínimo dos asientos. ¿Vale? Independientemente de que el cobro o el pago se haga en el momento. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Me estoy entreteniendo mucho los primeros asientos, ¿vale? Pero bueno, como luego se repite mucho esta operativa puntable, luego voy a ir mucho más rápido, ¿vale? Pero bueno, quiero que esto quede muy claro porque luego cuando vayáis más rápido y se repitan estos asientos será todo, bueno, a la velocidad del rayo, ¿no? Porque no quiero tampoco que se dilate mucho esto. Bueno. Nos vamos ya a la siguiente operación. Nos vamos a la operación 4 que la empresa lo que hace es comprar un ordenador inmobiliario para la oficina. Bueno, esto no entraña dificultad alguna. Bueno, si compramos un ordenador sería la 217. Podemos poner una subcuenta. Aquí como solo hay un ordenador no vamos a poner subcuenta y ponemos, por ejemplo, EPIs. Bueno, ponemos EPIs que sería equipos para procesos de información. 472, Hacienda Pública iba soportado, Hacienda Pública iba soportado, a 523, que serían proveedores de inmovilizado. Pero ojo, cuidado, proveedores, ¿qué proveedor? Vemos a lo mismo, 523.1. ¿Por qué? Porque voy a tener más proveedores de inmovilizado. ¿Cómo se llama este proveedor de inmovilizado? Se llama, bueno, había que ver la factura, ¿vale? No me voy a entretener, ¿vale? Se llama informática Pilius. Os enseñaré la factura, ¿vale? Informática Pilius. ¿Vale? Perfecto. Bien, seguimos. ¿Qué cantidad sería? Muy fácil. Tendríamos 1210, IVA incluido, ¿vale? Pues 1210 sería el total factura. Vamos a quitar la cantidad. Fácil. Esto, si lo dividimos entre 1,21, le quitamos el IVA. Son 1.000 euros. Y si a esto le multiplicamos por el 0,21, tenemos el IVA. Bueno, es una forma de quitar el IVA, como también ya lo hemos practicado. Tenemos también otro inmovilizado, que sería el mobiliario. ¿Vale? Mobiliario. Eh, perdón. Vamos a ver. Ala. Mobiliario. ¿Vale? También con su IVA. 2, me vais a perdonar porque a estas horas ya uno no tiene la cabeza para muchas cosas, ¿vale? Mobiliario sería el 2,16, perdón. Vale, 2,16. 4,7,2. Le tendríamos Hacienda Pública IVA soportado. ¿Vale? Y tendríamos el siguiente proveedor de inmovilizado. Ojo. El 2. ¿Cuál sería? Este se llama muebles con PAE. Bueno, pues con PAE, estos son los muebles, ¿vale? Perfecto. Oye, no me está diciendo nada de que lo pague. Bueno, yo no pago, yo sigo sin pagar. Esto es una maravilla. 2,420 sería el total factura. Volvemos a lo mismo. Vamos a quitarlo. Vale, perfecto. Dividido entre 1,21. El IVA, pues el 0,21% de esa cantidad. ¿Vale? ¿Veis? Ahora voy a ir pasando todo al mayor. Pero vais viendo cómo, en este caso, pues acabo de realizar lo que sería la compra de dos inmovilizados. Un EPI, ordenadores, y un mobiliario. Aquí no he hecho subcuenta porque yo sé que no voy a tener más mobiliario ni más EPI. Bueno, ahí lo dejo, en una sola cuenta, ¿vale? Su IVA soportado y cada uno a su proveedor. Una cuenta de proveedor de inmovilizado a corto plazo. Aunque no lo pague, se supone que será a corto plazo. Algún día lo pagaré. A ver, que si tardo manteneño en pagar, bueno, vale, pero es a corto plazo, ¿vale? Es una naturaleza comercial de corto plazo. Vale, bien, a partir de ahora vamos a ir un poquito más rápido hasta que lleguemos a la operación comercial de compra de compra para utilizar la constante K. Seguimos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!